Me estoy quedando sin vos ¡Braulio! Yo quería que les tocaras ¡Me estoy quedando sin vos! ¡Hola! ¡Braulio! ¡Muchas ja! La gracia no se echa en la sensación Hoy murió el sol desgarró mi corazón Y mi labrón cosí, mi diosuró mi bastión Y a la noche no lo quiere albergar A ninguna de ellas Hoy es por el dolor en la banqueta Hay una ventana con el sol sombrero Va buscando algún lugar En todo el superiazo hay más Estos dudan a nadie más Todas las olas El chachalas para atrás Sienten amor del sol desgarró mi corazón Esos dudan a nadie sin ver Un lugar no lo ha hablado Y mi labrón cosí, mi diosuró mi corazón Y mi labrón cosí, mi labrón cosí Hoy murió el sol desgarró mi corazón Hoy es por el trobo de la banquera Hoy es por el trobo de la banquera Hoy es por el trobo de la banquera Hoy es por el trobo de la banquera